Siempre viví con tus mentiras Lo que no viste no es amor Siempre traigo que me querías Todo era bello alrededor Fácil es para que olvidarte Sufro no más al recordar Así como hiciste que te quisiera Enseñame cómo tu amor borrar ¿Por qué sufrí llorar por tus mentiras? ¿Por qué sufrir si jamás regresarás? Más me dolió pues ya sabía Que andabas tú ya con otro amor ¿Por qué sufrí llorar por tus mentiras? ¿Por qué sufrir si jamás regresarás? ¿Por qué sufrir si jamás regresarás? ¿Por qué sufrir si jamás regresarás? ¿Por qué sufrir si jamás regresarás?